¿Qué es la salud de la población? En familia, deportes, actividades deportivas que tanto bien hacen al bienestar actual. Bueno, para sumarse a la comunidad de regatas lo que hay que hacer es venir, venir a la administración y en un horario de 9 a 20 horas todos los días, de martes a sábado. Y bueno, incorporarse simplemente se les va a cobrar solamente una cuota mensual y el precio del carnet. El resto está bonificado, que es una cifra importante que se bonifica. El Club Mendoza de Regatas es una de las instituciones más grandes e importantes del país. Nosotros acá tenemos más de 63 ramas deportivas y de actividades deportivas. Podemos realizar gimnasias, aeróbicas, natación, basque, judo, taekwondo y actividades no solamente deportivas sino sociales. Más allá de la que los propios socios organizen, tenemos danzas, tenemos folclore, tenemos tango. Cuentas de una biblioteca, ¿no es cierto? Tenemos biblioteca. No, no, la verdad es que es muy relevante todo lo que se puede hacer acá. Nosotros apuntamos a que nuestras familias puedan pasar sus vacaciones en regatas. Nosotros tenemos varias subsedes. Tenemos no solamente la sede del parque, que es la sede central. Tenemos el Torreón, el Carrizal, tenemos un refugio de montaña en Vallecitos. Hemos incorporado a nuestra sede de San Carlos, que es muy bonita. Tenemos también nuestra sede del refugio, que es la subida a la universidad. Así que la verdad que la familia mendocina no solamente puede mejorar su salud y prepararse para cualquier eventualidad al respecto, sino también puede pasar gratos y lindos momentos en estos momentos. Deben dirigir a la administración del Club Mendoza de Regatas en el Parque General San Martín en horarios de 9 a 20 horas en los días martes a sábado. Los domingos de 9 a 13 horas pueden venir también a inscribirse. Gracias.